Desde las 7 de la mañana, los colegios electorales de las Tunas abrieron sus puertas este domingo para recibir a más de 395,500 electores. De esta manera se eligen a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, genuina demostración de democracia participativa. En el Colegio Electoral Nº 1 del Consejo Popular 6, localizado en la ciudad de las Tunas, ejerció su derecho al voto el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Ariel Santana Santi Esteban. Realmente estamos orgullosos del sistema político que tenemos los cubanos. Esa oportunidad de elegir y ser elegido y defender los intereses de la población. Estamos cerrando un año, un año que indiscutiblemente será de muchas victorias para el pueblo turinero. Se avanza en los principales indicadores económicos de la provincia. Vamos a seguir consolidando el trabajo de los diferentes organismos y avanzando y buscando más calidad de vida para el pueblo turinero. Al Colegio Electoral Nº 3, perteneciente a la circunscripción 113, llegó la diputada al Parlamento cubano y presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Lilian González Rodríguez. Tiene una significación especial porque hoy lo hacemos con un sentimiento, lo hacemos con una convicción además de ser coherentes con el pensamiento y las ideas de nuestro comandante en jefe. Como parte de los comicios, en esta oriental provincia, los electores votaron por el candidato con los mayores méritos y la capacidad para representarlos. En los ocho municipios permanecieron activados los grupos de recepción, revisión y cómputo de la información, encargados de transmitir los partes desde los colegios electorales hasta la Comisión Electoral Nacional. Gianni López Brito, LTV Noticias.